Bueno, por cumplir esta primera semana, por ejemplo, por acá en Barra de Navidad, ¿cómo les ha ido de trabajo? Que podemos apreciar, es bastante intenso, ¿no? Sí, así es, creo que si les ha tocado ver los entrenamientos, sabes que han estado muy fuertes. A Guillermo le gusta priorizar ahorita la parte física, la parte del esfuerzo, que también va mucho a la parte mental, el no vencernos a pesar del cansancio, que pues también utilizamos mucho durante el torneo, que priorizamos la parte de presionar alto, estar corriendo todos, así es que es algo que desde ahorita se está trabajando. ¿Hay un nuevo preparador físico, hay novedades con él? Pues es diferente, no se puede decir que sea mejor o peor, creo que todos los preparadores físicos estudian, todos se preparan, todos están listos para una prueba como esta, creo que a ellos se les facilita teniendo un grupo como nosotros, que no ponemos pretextos, trabajamos, metemos, pero es un gran tipo, es muy positivo, y creo que le cayó bien al equipo. Mañana, según partido de pre temporada, ¿qué esperamos? Sobre todo ustedes, posistas, soltando, ¿no? Sobre todo frente a la jaiba. Sí, así es, soltar un poquito el cuerpo, tener posición de pelota, mejorar las cosas que tal vez nos hicieron falta el torneo pasado, y pues poner en práctica ahorita lo que Guillermo nos ha estado pidiendo. Viene un torneo, Hugo, para ustedes, donde la exigencia va a ser alta, obviamente la gente se quedó con esas ganas de cantar el campeonato, y ahora pues el mensaje va a ser ese, ¿no? Sí, así es, la gente y nosotros nos quedamos con la espinita clavada de que estuvimos a punto de quedar campeones, y pues nada, tenemos que aspirar a eso, al campeonato, dejamos la vara muy alta, y pues está bien, creo que nos estamos preparando para tener ese reto y poderlo conseguir. ¿Tú en lo personal, Hugo, qué esperas para esta apertura de 21? Yo espero ser titular, tengo muchas ganas de jugar, en el torneo pasado no tuve mucha oportunidad, en la parte de atrás mis compañeros estuvieron bastante bien, y pues nada, pelear el puesto y hacer lo necesario para jugar. ¿Y te ayudaría a lo mejor a arrancarlo como titular en las primeras jornadas? Pues ojalá que sí, a ver cómo regresa Félix, a ver cómo responde Mateus estos días, pero pues nada, yo siempre he estado trabajando, me siento listo, estoy preparado para cualquier oportunidad que se venga. ¿Perdón, como jugador de experiencia, ¿cómo has visto a los chavos que trabaja en la última esta temporada? Bien, la verdad es que muy bien, estoy de compañero al cuarto de Cheve, la verdad es un gran tipo, tiene 17 años, tiene muchas ganas, yo creo que en un futuro puede hacer las cosas muy bien, es lateral izquierdo, estamos ahorita muy bien cubiertos con Omar, pero creo que Omar también tiene muchísima proyección, puede aspirar a muchísimas cosas grandes Omar, y Cheve puede ocupar el lugar en cualquier momento. ¿Y el tema físico también prioritario para en los torneos? Sí, así es, ahorita es eso, priorizamos la parte física, nos estamos alistando en eso para afrontar los dos torneos que se vienen en este semestre. ¿Y terminando esta etapa de playa regresada a Torreón y ya comenzarían a casa? Sí, claro, nos dieron muchas vacaciones, así es que la pretemporada fue relativamente corta, pero pues nada, estamos preparados en vacaciones, nadie se relajó al 100%, estuvimos todos trabajando en nuestras casas, así es que no llegamos de cero acá tampoco. Gracias. Gracias. Gracias.